Buenas a todos, bueno pues hay noticia de última hora, a mi es una cosa que la verdad es que pues no me importa mucho sinceramente, también os lo digo, no me parece muy relevante pero hago el vídeo porque sí que sí que a mucha gente, sobre todo a muchos madridistas, pues sí que les parece muy relevante sobre todo después de la foto que ahora comentaremos de José Ángel Sánchez con Joan Laporta, ese abrazo que ahora os voy a poner y la noticia de última hora es que finalmente Florentino Pérez no va a acudir al palco del estadio de Montjuic en este caso así que no va a estar en el palco en el Barça Madrid y tampoco va a estar pues en la comida de directivas es importante porque estos últimos días se estaba comentando que Florentino Pérez sí que iba a estar en el palco y finalmente hoy pues han dado una exclusiva ¿no? y ya parece confirmado que Florentino no va a estar en el palco del, en el palco iba a decir del Camp Nou pero no, en el palco de Montjuic lo que están diciendo ¿no? es que Florentino finalmente no va a ir al palco por el tuit este desafortunadísimo en este caso del, no sé si es directivo yo creo que sí, no sé si es directivo ¿no? del Barça ¿no? del, por lo menos el portavoz de la junta directiva del, del Barça donde insultó a Vinicius pues ahora se está diciendo que debido a esto Florentino Pérez no va a ir al, no va a estar en el, en el estadio, en el estadio de Montjuic bien, os voy a dar mi opinión a esto ¿vale? esto al final para mí le ha venido muy, muy, muy bien a Florentino Pérez este tuit del directivo este y casi, casi que os diría que parece hasta pactado sinceramente le ha venido tan bien que parece hasta pactado ¿por qué? porque yo no me creo ¿vale? no me creo que este sea el principal motivo, este es un motivo claramente sí pero creo que el principal motivo es que Florentino Pérez ha visto la reacción del madridismo con, con el abrazo de José Ángel Sánchez con, con Joan Laporta, este es el abrazo la verdad es que es, es un abrazo que parecen, es que de verdad parecen amigos de toda la vida, parecen amigos de estos que llevan 18 años sin verse, no son simples conocidos, no parece que hay ahí ningún tipo de mal rollo entre, entre Laporta y José Ángel Sánchez, es un abrazo incluso, incluso diría cariñoso ¿no? y si, si esto se hubiera quedado pues en un apretón de manos y poco más seguramente no se hubiera armado el revuelo que, que se armó sobre todo en Twitter también he visto comentarios en, en Youtube ¿no? si esto hubiera sido pues simplemente un apretón de manos, algo cordial, se hubiera quedado ahí pero, como fue este abrazo que yo tampoco entendí, pero no por parte de José Ángel Sánchez como, como Real Madrid digamos sino en general ¿no? porque oye, si, si de puertas hacia, hacia afuera los clubes están mostrando que, que están digamos en guerra ¿no? unos de una manera, otros de otra, no es solo por parte de, 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 del Real Madrid sino que son los dos clubes que están mostrando que, oye, que se llevan muy mal ¿no? entre comillas pero llega la, 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 la asamblea de la liga y se dan un abrazo de, 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 de padrinos directamente ¿no? entonces, eh, Florentino Pérez ha visto que la reacción del madridismo ha sido muy mala en este caso bueno, muy mala, muy mala hacia, hacia que vaya al palco, hacia ese, hacia ese abrazo y yo os digo que yo he visto un montón, pero un montón de comentarios que pedían la dimisión directamente de, de Florentino Pérez por el abrazo y muchísimo más si iba en este caso al, al palco ¿no? yo os digo ¿vale? yo como, como barcelonista bueno, yo estaría encantado con que Florentino Pérez dejara de ser, eh, el presidente del Real Madrid yo estaría, vamos, encantadísimo o sea, yo me, 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 me uno ¿vale? me uno a, a la, a estos madridistas que lo que hacen es pedir la dimisión de Florentino Pérez por no ir al palco o sea, por ir al palco aunque finalmente no va a ir ¿no? yo me, me uno porque creo que oye, yo creo que hay, que no sé si hay algún presidente que sería mejor para, para el Real Madrid ¿vale? en mi opinión, entonces yo me uniría y ojalá, eh, ojalá Florentino Pérez decidiera, decidiera dimitir mañana total, que con esta reacción y con el tuit que le ha ayudado muchísimo, eh, finalmente Florentino Pérez pues no va a estar en el palco parece un, algo dramático ¿no? parece algo, uy Dios mío, que, que noticia y por eso, porque he dicho yo que a mí no me interesa mucho y que me da bastante igual ¿no? porque al final no se han roto relaciones ¿vale? esto no es lo mismo que hizo el Sevilla no yendo al palco porque el Sevilla lo que hizo fue no voy al palco pero hago un comunicado donde digo que no voy al palco por esto, esto, esto y esto si el Real Madrid no hace un comunicado así y no creo que lo vayan a hacer, me sorprendería mucho si no hace un comunicado así y simplemente Florentino no va al palco no va a pasar nada más se va a quedar en, en eso, en que Florentino no ha ido al palco y pues, eh, digamos que, eh, bueno, la mayoría del madridismo estará más contento ¿no? pero no va a pasar nada más para que, para que pasara algo más en este caso el Real Madrid tendría que hacer lo mismo que el Sevilla y es decir eh, no vamos al palco Florentino Pérez como presidente no va a ir al palco ni a la comida de directivas porque el Barça eh, y Joan Laporta están imputados y tal y cual y cual ¿no? y entonces sí que habría una eh, rotura de relación o sea, digamos que entonces sí que se rompería la relación pero estamos muy lejos de esto ¿eh? estamos muy lejos de esto y fijaros que han pasado cosas este año ¿eh? de tal se han atacado eh, unos y otros aunque parece que solo sean unos no, no unos y otros se han atacado de diferentes maneras ahora este directivo atacando a Vinicius los vídeos de Real Madrid Televisión de, de eh, contra los árbitros eh, Laporta con el madridismo sociológico Laporta otra vez también en otra en otra, en otra rueda de prensa que dio también no sé qué dijo también del Real Madrid el Real Madrid con los vídeos de, del franquismo ¿vale? todo esto ha pasado en un año y con todo esto que ha pasado y además del caso Negreira todavía no han roto relaciones yo espero, por mi parte yo espero que no rompan relaciones porque sinceramente creo que no se gana nada ¿vale? o sea, yo creo que no se gana nada rompiendo relaciones y lo único que se hace es todavía más y más y más confrontación creo que no se llega a ningún sitio sinceramente eso en, en mi opinión entiendo a los madridistas y entiendo a los barcelonistas que quieran esto ¿vale? lo entiendo pero yo creo que no se gana absolutamente nada eh, rompiendo relaciones porque son dos clubes que están condenados a entenderse aunque unos sientan que son muy, muy, muy superiores ¿no? es que somos muy superiores a este club eso y los otros son, somos muy superiores ¿vale? eh, al final son dos clubes que se van a necesitar no solo en Superliga sino también en Liga también en Champions también en absolutamente todo ¿vale? entonces romper relaciones creo que no, que no va a pasar y no va a ir más allá pero sí que creo que que el que Florentino finalmente no vaya al palco eh, lo hace porque ha visto la reacción del del madridismo al al abrazo entre José Ángel Sánchez y y y Joan Laporta me parece además a mí me parece ese abrazo y en general todo esto me parece bastante paripé y me parece bastante bastante show porque a mí lo que me dijo ese abrazo es que por mucho que se digan entre ellos no hay una no hay una mala relación entonces habrá una mala relación entre aficionados pero entre ellos de momento no y con todo lo que y con todo lo que hemos visto no han roto las relaciones no van a romper relaciones por un tuit donde además hoy el el vicepresidente del Barça no sé de qué sección es el vicepresidente del Barça Juste ha pedido disculpas en este caso por por la por la por la meada fuera de tiesto del del directivo este en fin dejadme vosotros en los comentarios que os parece todo esto y nos vemos en el próximo vídeo que ya vamos a empezar a hablar del clásico que quedan tres días chao chao chau